Amigas, amigos, estamos en el stand de Agrometal, aquí en la Expoactiva Nacional con Marcos Gotero y con Pablo Echegorri, dos amigos que... El uruguayo, obviamente, el argentino, viene de Córdoba, viene representando a la fábrica de las sembradoras Agrometal. Hablemos primero con Marcos acerca de cómo viene marchando la empresa en el Uruguay. Hace un rato estábamos por Dolores y veíamos que también están por allí tratando de tener un local nuevo, en los accesos a la ciudad, más visibles, seguramente con perspectivas importantes hacia el futuro. Sí, bueno, antes que nada, buenas tardes. La verdad que venimos muy contentos con el rendimiento que ha tenido la empresa, con el crecimiento que ha tenido. Y como tú comentabas, estamos en pleno proceso de mudanza hacia... hacia los accesos de Dolores, ahí en la ruta 105, casi llegando a la 21, donde, obviamente, un punto mucho más visible, mejor, con mejores comodidades para trabajar y para mostrar la maquinaria que estamos importando. Sabemos que están presentando aquí en Expoactiva una nueva sembradora con características particulares. Seguramente es un gran desafío a vida cuenta de los problemas que a veces surgen del otro lado del charco o del otro lado del río para llevar adelante emprendimientos como el de ustedes que están basados en la colocación de un producto argentino, precisamente. Sí, la punta de lanza de nuestra empresa es Agrometal. El año pasado tuvimos un año muy bueno con Agrometal. Este año tenemos perspectiva para que así sea. Si bien en Argentina está entreverado el asunto complicado de a ratos bien, de a ratos más o menos, Agrometal la verdad que es una empresa muy seria, con un respaldo muy fuerte, con el que siempre apuesta la innovación, a las mejoras y este año no es la diferencia. De este modo estamos trayendo para mostrar en la dinámica el modelo nuevo, el modelo MSX, que es una sembradora plantadora de invierno-verano, la primera, calculo, desarrollada específicamente para la doble función, para grano durese y grano fino, tanto siempre en neumática como a placa, con dosis variables. Una sembradora la verdad que tiene mucho potencial y es interesante que la gente pueda verla ahí sembrando con estas condiciones. Con el mismo respaldo de las unidades que ustedes ya han vendido en el mercado uruguayo, que son muchas. Sí, las unidades siguen creciendo y el respaldo de Marco Natural está presente. La verdad que hemos tenido muy buenas críticas en el sentido del servicio de postventa, del repuesto y nosotros nos apoyamos siempre con Agrometal, que responde muy rápido y de forma muy adecuada. Nosotros ya estamos viendo imágenes de la Activa con este nuevo modelo, por lo tanto, a Pablo Echegorri yo quiero preguntarle algunas de las características de esta máquina y sus prestaciones. Bueno, la MCX es una máquina, como les contaba Marco, multipropósito. En un principio, digamos, el modelo que se lanzó al mercado es una máquina de unos 7 metros de ancho de labor. En el caso de la máquina que hemos traído, es una máquina de 39 líneas 17,5 con dosificación de neumática para lo que planteo de verano, de 20 líneas a 35. Esta máquina también se puede armar en lo que es placa y neumático, a 13 a 52, 10 a 70 y las 20 líneas a 35. Bien, y otras características especiales que pueda tener esta máquina, que la diferencien de los modelos ya conocidos. Bueno, el principal es ese, viste, el tema del multipropósito de poder tener en todas las líneas, en cada modelo, variante en cuanto a la dosificación y el distanciamiento entre líneas. Y después, bueno, la adaptación que se realiza para cada uno de los lugares, como lo van a poder ver en la Activa, el tema del trabajo sin cuchillas con discos plantadores de fasado y, bueno, en las condiciones en las cuales la vamos a ver trabajar la máquina, que hace un muy buen trabajo en estos suelos que están hoy saturados de agua. ¿Qué facilidades tiene el operario para hacer esos cambios necesarios para separar o juntar los discos para que las variables se puedan aplicar en cada caso, en cada trabajo, tanto para gruesa como para fina? Bueno, las máquinas tienen una plasticidad en cuanto a las tolvas para poder hacer la descarga de semillas, tanto sea para el tren delantero como el tren trasero. Las transmisiones también son muy simples para sacarlas y colocarlas para cuando estamos haciendo una dosis, lo que es grano fino, para hacerlo a grano grueso. Y lo que es el desmonte de los cuerpos y el colocado de cuerpo en el caso de necesitarlo, es muy simple, son solamente cuatro bulones, uso de un sistema de grampa de ajuste nuevo, que es mucho más práctico y más simple de lo que eran los anteriores.